Música Desde que la plataforma de acción de Bini dictaminó el plan de acción para eliminarla para su práctica Este 2020, el 8 de marzo cobra una importancia especial porque a la regresión de los logros es preciso sumar la defensa y su protección Debemos seguir reuniendo esfuerzos desde la legitimidad y la equidad y con las voces de todas y de todos para que las mujeres vivan libres de miedo perciban el mismo salario por un trabajo de igual valor y estén representadas en igualdad en los órganos de decisión políticos y empresariales para propiciar su participación en una sociedad que es tan suya como la del resto Hoy, las instituciones públicas y privadas las asociaciones civiles los agentes sociales y los propios vecinos salimos a la calle para hacer un balance de logros y para exigir el cumplimiento de medidas que garanticen una sociedad paritaria y participativa Hemos conseguido muchos avances en los últimos años Ha llegado el momento no solo de continuar ese camino de progreso sino de cuidar también lo logrado para que nadie lo deteriore Pues para esta semana empezamos ayer con la inauguración de la Feria de las Mujeres Emprendedoras y tenemos más de una veintena de actividades entre talleres, mesas redondas, coloquios, gincanas familiares La verdad que hay variedad para todas las edades y los gustos y sobre todo, bueno, pues esta tarde que tenemos los cortos es la tercera edición de los cortos dirigidos por mujeres y mañana la Gala de Mujer que es la que contamos con todos vosotros a partir de las siete de la tarde